Compremos la casa. ¿Pero tendrá una buena instalación eléctrica? Claro. Cuenta con cables de cobre de buena calidad, seleccionados adecuadamente, seguros y que ayudan al ahorro de energía. Un experto debe verificar que los materiales utilizados en su instalación eléctrica tengan sello NOM, pues corren el riesgo de perder su patrimonio y pagar hasta un 70% más. Sí, será nuestro hogar. Hay que prevenir. El uso de cables, artefactos y accesorios sin sello NOM es un peligro y pagarás más en tu consumo de energía.